Hola, ¿quieres tener un sueño más reparador y profundo? ¿Poder responder de forma más adecuada y eficaz a momentos de dificultad y estrés? ¿Tener más vitalidad y energía en el día a día, en definitiva, más bienestar? Entonces vente a este espacio conmigo, a la sala de relajación. Hola, soy Eva Marín y te voy a mostrar diferentes técnicas para conectar con la relajación física y mental y con estados de más paz y armonía. Exploraremos diferentes técnicas de respiración y también prácticas de yoga, mindfulness y mucho más. Vamos a aprender de distintas tradiciones y de los grandes maestros los grandes secretos del bienestar. ¡Gracias!